Porque tú no has querido comprenderme, tú entiendes, eres muy mala, eres muy mala, tú no me sabes querer. Porque yo sin ti, ya no soy nadie, porque tú sin mí, no vales nada, quiere, como yo te quiero, te llámame, quiero ser por ti, amado. Para regresar, estamos muy felices, quiero ser la pareja ideal, y quiero ser la pareja ideal. ¡Viva! Porque tú, no has querido comprenderme, tú entiendes, eres muy mala, eres muy mala, tú no me sabes querer. Porque yo sin ti, ya no soy nadie, porque tú sin mí, no vales nada, quiere, como yo te quiero, amaré, quiero ser por ti, amado. Para regresar, somos muy felices, y quiero ser la pareja ideal, y quiero ser la pareja ideal. Para Víctor, ¿qué dices? Soy lo padre. Si desea que te quiera, solo tienes que decirlo, me coquetías y me dejas siempre tranquilo, amor. Me gusta mucho en esta canción, yo te lo digo, quiero ser el dueño de ese tu cariño. A los niños, oye, besándole su bocita, y yo te decía que mi amor, vas hasta la locura. A los niños, oye, besándole su bocita, y yo te lo digo, y quiero ser la pareja ideal, y en tus cindadios quiero comar, de la prensa. Siempre dejé ser el dueño de tu amor Te amaré con pasión Unos cremosos Siempre dejé ser el dueño de tu amor Tu amor te amarras hoy Te separamos tú y yo Si yo sé que te quieras no lo tienes que decir Dejo que vayas y me dejas siempre tranquila Me gusta mucho en estas canciones no te lo digo Quiero ser el dueño de ser tu cariño Quisieras ser el dueño de ser tu cariño Cuando te besoñé besando tú Poquita Tú me decías que me amaba hasta la locura Pero me quedé yo muy contento con tu sonrisa En tus labios quiero probar de la dulzura En tus labios quiero probar de la dulzura Siempre dejé ser el dueño de tu amor Te amaré con pasión Unos cremosos No? Yo soy un buen socio Ya me dejé ser el dueño de tu amor Te separamos tú y yo Yo sé que te quieras ser el dueño de tu amor Te separamos tú y yo Yo soy un buen driallo de tu amor O te separamos tú y yo ¡Rom!